¡Suscríbete al canal! Sí, es que lo peor es que suelen salir en plan, sí suelen salir por el mar, pero suelen salir en zonas específicas, no preguntes por qué, la verdad. Pero lo más gracioso es que luego te mueves por la nieve y te encuentras tortugas, que es otra cosa que me hace muchísimo gracia. Y luego también estaban los tiburones en el mar, ¿no? Sí, no me lo recuerdes, por favor. Porque estoy viendo una isla, y me acuerdo yo que había una isla, porque ahora mismo estoy viendo una isla. A ver, yo sé dónde estamos ahora. Y creo que ahí es donde estaban las tortugas, porque era la isla de las tortugas esa, ¿no? Había una isla donde está en Ginicia de tortugas. Salen al amanecer las tortugas, me dicen, ¿eh? No estoy seguro de eso, la verdad. Ahora que lo dices, creo que nunca he visto una tortuga por la noche, puede ser, ¿eh? De que se salgan por el día. Pero es complicado. No sería... Tampoco me extrañaría. No, no, porque... No se me ha dado tortugas, que normalmente está en el momento. Tío, ¿cómo me revento el dedo moviéndome en el post todo el rato, te lo prometo? A ver, voy a ir a esta isla, a ver si hay algo aquí, pero creo que me va a morir, ¿eh? No, yo no iría nadando, ¿eh? Ya. Es que yo creo que ahí va a haber tortugas. Sí, pero no es tan fácil como lo ha asesonado. Ya. Lo dice muy fácil, Nico, pero me comió... Mira, aquí hay dos tortugas, aquí hay dos tortugas. ¿Qué dices? Hoy voy, ¿verdad? Sí, sí, sí. Míralo. Pues han salido con el respawn, han salido con el resp... Ah, pues mira, podemos hacer dos de agua. Sí. Oh, a ver, las tortugas de tortugas son buenas. No lo voy a usar porque... Bueno, porque tal, pero son buenos realmente. Útiles. A ver, toma por culo. Vale, pues ya tenemos capresones. Oh, de puta madre, tío, ¿eh? Sí, la verdad, estás... O sea, hay que hacer dos de agua, ¿eh? Sí, sí, porque así... O sea, como somos tres, en plan... Así ya todos creo que podríamos vivir. Sí, y tengo que craftearme para poder coger lo del agua, tío. El orde, sí, pero el orde creo que solo funciona en la cacerola o en el estanque. ¿Sabes lo cheto del orde? Que te permite beber. En la cacerola eso podrías beber una vez. Pues con el orde puedes beber varias veces. Y la lluvia te rellena. Y te recupera lo mismo que te recupera bebiéndote la cacerola. O sea, básicamente te da como cuatro... Cuatro sorbos que te llenan muchísimo. Es muy bueno. Pues de puta madre. O algo así me suena, más o menos. Oye, Nico, ¿has hecho otra fogata? ¿Te has puesto el tronco? Ah, no, lo puse yo porque no podía quemar los caní, ¿vale? Ah, vale. Lo podía quemar con... Tirándome los toros. ¿De dónde me habéis dejado la comida? Eh, te he dejado en la fogata. A lo mejor se ha quemado, ¿eh? No... Si no está... Vale, se ha quemado. Se ha quemado, tío. No, no, me lo ha comido yo. Me lo ha comido yo, pero no... Ah, vale, pero espera, te pongo dos de carne aquí que acabo de matar de tortugas y tal. Tengo yo, eh. Tengo yo el carne aquí también. He matado yo al otro, lo he pillado. Vale, sí. Está bien. Voy a poner o recoge lluvias. Que me hace gracia, es lluvias, pero siempre mete agua. Vale, ponlo, ponlo y lo coloco yo también, si quieres. Falta un palo. Ahí está, fenómeno. Pues ya está. Vale, un poquito de comida. Vale. ¡Uy, el pelo! Y la cosa es hacer el orde ese, tío. Es que hay que matar ciervos para eso. Ya, a ver, voy a craftearme un arco. ¿Cómo se hace el arco este? Vale, el arco es con un palo, una tela y uno de cuerda. Y las flechas son con las plumas de los pájaros, que se nos han escapado antes. ¿Palo, cuerda y tela? Sí. Bastante fácil, sí. Espérate que tengo... Porque esto es un palo mejorado. Yo no quiero un palo mejorado, yo quiero un puto palo. He matado cinco caníbales. ¡Eh, aquí hay caníbal! Aquí hay uno. Con linterna, además. ¡Uy, voy, 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 voy! Me matan, me matan. Eh, estoy con tres, eh. Estoy con tres caníbales. ¡Ey, ey, ey! Que casi rompen las... Que están rompiendo las paredes, eh. Sí. Había un... Había un caníbal... ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! No tengo nada. Ya no tengo nada. ¡Uy, me han matado! Me han matado, casi me matan. Estoy en la vida de vida. No tengo vida, no tengo vida. Yo tampoco, yo tampoco. Arquitos for the win. Vale, me acabo de curar un poco, pero... Eh, me han atizado, pero bien, eh. El chocho acaba de comer, chaval. Vale, uno menos. Yo, yo... Soy muy un arco en este juego. Me encanta el arco. Sobre todo las flechas venenosas. Cómo me meten esas flechas. ¡Uf! Plantiza, venena... Mete, mete un lado, mete. Eso está muy... Eso está muy bien. Pasa que eso es más avanzado. Vale, pasa todos los cuerpos ahí. A tomar por culo. Por más huesos. Yo no pillo ni un solo hueso, la verdad. ¿Qué haces llevar? Eh, llevo lo normal. O sea, no me llevo más rayos. Como no pillo la katana, me da igual. Toma la katana, no lo quieres. Nada, da igual, cátela. Ya, te hagas el rojo. No, yo con la hacha normal voy, eh. Tranquilo. Claro, claro. Claro, pues a ver si me la pillo, hombre. Y un garrote. Oye, ¿por qué no puedo beber agua de este estanque? Eh, porque no lo sé. Se debería de poder beber de aquí, ¿no? Sí, pero porque a veces tienes que pillar en sitios específicos. Sí, bueno, es que yo no te extraño, vas a ver muchos bugs. ¿Estás bien? Me siguen. Me está matando. ¿Cuántos? Te voy, te ayudo. 17. ¿Qué copa? Se ha metido al agua. Y él se está bañando. Se está bañando. Escúchame, ¿no has visto? Escúchame, ha flotado, ha flotado. Míralo. ¿Pero es este inútil? Ha sido maravilloso, te lo prometo. Pero es que inútil, ¿no? Nico, no sé qué ha pasado. O sea, se ha puesto a volar. La cosa es que se ha puesto a volar y se ha caído en el stand, que ha sido increíble. Ha sido fascinante, la verdad. No sé si este juego me mata, te lo prometo. Es que está muy guapo, tío. Sí, sí. La verdad, a mí me gusta mucho este juego. Aunque ya haya hecho casi todo lo que se pueda hacer, me gusta mucho. Sí, sí, sí. La verdad es que hay mucho por hacer. Vale, pues tenemos esto hecho. Tenemos la rampita para abajo hecha. Si llueve tenemos agua y lo que me queda... Bueno, si llueve no, es que se rellena siempre. O sea, yo no sé... Aunque no llueva. Aunque no llueva, es que no solo se hace un bug, pero se rellena siempre. Vale, pues voy a necesitar agua porque no tengo para beber. Y si... Pero tarda unos días. Vale, me has dicho que con palos, ¿no? Aún no hemos hecho la plataforma esta, pero ha quedado un tronco. Voy a hacerlo, que tengo un tronco. Palo, tela y cuerda. Palo, tela y cuerda. Sí. Ahí está. Creo que era palo, tela y... Tela y cuerda, sí. Vale. En principio creo que lo tengo. Pero con eso lo tienes. Sí, lo tengo. Vale, ya tengo yo... Ya tengo el arco. Vale, plataforma hecha, ¿eh? Lo de la plataforma para bajar ya está. Está bien eso, ¿eh? ¿Pero que faltaba? ¿Faltaba la plataforma? Claro, que faltaba... Sí, faltaba un tronco para la plataforma. Por cierto, aquí nos han roto... ¿Había un canal pegando de hostias? ¿Nos han roto nada, en serio? No. No parece. No digo porque con la herramienta de reparación te debería salir como un círculo cuando vas a reparar. Aquí tenéis comida, ¿vale? Vale, voy a parar. No lo comas. No lo comas. Hay una cosa cara que lo pienso si voy a tener que ir a buscar... si voy a tener que ir a buscar a una cueva. Ah, sí. La máscara, ¿no? Sí, el tronco buceo, si lo voy a tener que ir a buscar. Porque en plan, las armas me dan más igual, ¿sabes? O sea... Eso ya me da más igual, ¿sabes? A ver, si quiero ver contigo porque así recargo mi flecha. Sí, ma. Ya te digo. Vale, vamos a bajar si queréis. Bajamos a la cueva que hay aquí. Eh... Yo... A ver, sí. A ver, si queréis vamos a la cueva y... cuando volvamos acabamos de construir esto. Vamos, venga. Sí. Tengo uno para beber, pero no tengo más. Uf, yo tengo dos coca-golas. Eh, no, yo ahora estoy bien. Ya luego en la cueva seguramente encontremos más. No te preocupes. Esta, esta aquí. Esta cueva, si queréis ir. Sí, vamos a esta. Venga, vamos a esta. Creo que tú nunca entraste, ¿no, José? ¿Aquí? Pues ni idea, la verdad. Creo que no. No me... No soy como tú que me sea las cuevas de memoria. Bueno, más o menos. La verdad, no tengo ni idea, pero bueno, aún. Cuidado con los murciélagos, que a veces... Y voy a guardar, voy a guardar. Eh, yo también. Tío, que este juego, todo lo que no se guarde, no lo... En plan, me refiero. Si no haces algo, pues no se guarda, Dios, ¿sabes? Todo lo que has hecho. Ya, ya, tío. Es que eso es una putada. Sí, porque de hecho, me parece curioso porque si uno guarda y el otro... Eh, hola. Nico se ha caído. Nico, eh... Tranquilo. Ay, yo como... Bueno, casi me muero. Tranquilo, bueno, chicos. Bueno, a ver, Nico. ¿Puedes bajar la cuerda como una persona normal, por favor? Me he caído otra vez. ¡Flecha gratis! ¡Eh! ¡Flecha gratis! Yo lo quiero. Me voy a poner la katana aquí. Sí, la flecha es que estoy disparándole yo. Sí, también estoy disparando. Los dos. Pero a mí eso va que a dos flechitas. O sea, dos disparos y para afuera. No tengo, no tengo pilas. Eh, eso... Eh, eh, tienes que... Sí, porque la linterna no es a pilas. Yo te recomiendo que uses el mechero. O sea, yo lo que te recomiendo es que juntes la linterna con el arco, porque cuando tú apuntas con el arco el mechero se desactiva y no ves nada. Pero si lo juntas con el arco, al apuntar con el arco haces luz con la linterna. La putada es que lo tienes que juntar con cinta y la cinta no es tan fácil de encontrar. Y cuando se le acaba la fila tienes que... Yo tengo cinta, eh. Tengo dos. Sí, sí, pero, en plan, la cinta es un material no muy fácil de conseguir. Y cuando lo usas... Uf, que pecho le he dado, ¿no? Qué... Qué... ¿Está mordo? Oye y dónde está... Dónde está el mechero, que no lo veo. En qué parte? Eh... Aquí. No, en plan, te lo equipa, te lo, plan, con fechita, cuidado, carnal, izquierda te lo equipa rápido. Oh, gordo, 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 gordo. Oh, Dios, cuidado, cuidado. Ah, no, no, es gordo, sí, es ciego. Eh, ¿lo está diciendo que están cayendo? Eh, ¿están cayendo careva desde el cielo? Sí, no, yo ven bebés. Sí, yo, me matamos. Voy, 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 me muero, me muero, me muero, me matan. A mí también, eh. Buah, me he quedado gris. Meten, meten, meten bastante. Es el problema de la katana, que no puedo bloquear. Eh, me he quedado, pero, pero nada, a nada. Yo también, yo también, yo también estoy a nada y estoy pegando un aquí. Eh, ¿matamos a este? Creo que este es el último, eh, ¿te queda? Sí. Vale, vamos, vamos, vamos. Quiero dar armadura. Vale, yo no tengo ni un solo hueso para hacer armadura, eh, es curioso. Eh, ¿quién es el...? Vale. Una pregunta, ¿quién es el almen? Yo. Eh, el el. Vale, pues, eh, ¿sabes cómo quemar caníbales sin suada? Pero no, vamos a quemar todo porque el hueso desaparece, claro. Vamos a quemarlo. Vale, vale, vale. Vamos a quemarlos, sí, quemarlos, quemarlos. Sí, en plan, digo, es que yo otro palo, ¿sabes cómo quemar de forma normal? Con la antorcha. Dándole un palazo, ¿no? Sí, con la antorcha se metes una hostia, se queman. ¿Cómo era? ¿Es palo y qué más? Palo y tela para la antorcha. Vale. Bueno, quemarlo, quemarlo. Quemar estos, quemar estos. Nosotros no lo podemos quemar. Sí, sí, no lo puedo hacer todo, lamentablemente. A ver, a ver, es palo y... Palo y tela y haces una antorcha y con eso metes... No, pero no me deja. Mira, tengo un palo y tengo una antorcha y no me deja. Ah, porque tienes... Acá, porque ya tendrías un palo mejorado, supongo. Sí. Vale, pues entonces usa ese mismo palo con la tela y ves, no asciendes y les metes una hostia. A putos. ¿Y qué man ves? Y ahora con este... Con estos tres, dos o qué hay aquí. Vale, ya tenemos huesos. Vienen bien. Ay, pero que aquí hay más... Aquí hay más cuerpos. Aquí hay dos cuerpos, ¿no? Sí, porque... Sí, porque los hemos separado, que si no los huesos se bugean. ¿Cuánto se ha puesto? Pregunta. No, no, pero no se queman porque no los has pegado, como no es una fogata. Quiénense, putos. Es curioso. Se debía quemar toda la cueva. A ver, a ver. Incendio. A ver, vamos a... Ay, ¿por qué no sé? ¿Y por qué ahora mi palo no funciona? Vamos a ver qué pasa aquí. Porque ese... No tiene límite de fogo. Ah, ya, ya. Me lo he dado cuenta. Vale, pues lo ponemos aquí, quemamos, pillad los huesos. Y si os sobra algún hueso... Sí. No, es que yo no puedo ir por aquí y me ahogo, chavalles. Eh, a ver, ¿cómo era? Tío, yo... Yo digo, me ahogo, ¿sabes? No me da tiempo. Yo no tengo ni uno de tela, tío. Yo tengo. Es que estoy acostumbrado a duplicarla, entonces... Yo tengo 69. ¿Pero cómo te la doy? Eh, pilla... Pones unas pocas en... Eh, no, dame la mitad y ya. Márbara de la mitad. Tío, eh, para... Para dar cosas... Tienes como una... Tienes esta bandeja, supongo, ¿no? ¿Tienes esta bandeja? No, porque me la dejen en el avión. Ah, bueno, pues... Eh, pues... Cuando vayas al avión... Tenemos que ir al avión, ¿eh? Porque esto es importantísimo. Ya. Ajá. Porque puedes dar objetos con esto. Bueno, ya se lo... El armado de huesos es mucho hueso y mucha tela, bro. Ya, sigue esto. Estamos aquí en ello. Sí, cuéntame esas poses. Pero lo malo... Te quedas sin visión. Así que tendrías que seguir. Eh, pues... A ver, yo iría primero... Yo iría primero por aquí. Antes de... Antes de morirme literalmente ahogado. Estaría venirme por aquí. No te va a engañar. Mira, tranquilo. No te mueres. ¿Dónde queréis ir? ¿Dónde queréis ir? Eh, yo iría por aquí. Yo te digo porque no tengo trabajo de buceo, ¿eh? Yo no sé si... Es que te voy a... Nico dice que sí, pero yo no estoy tan seguro de pasar este cacho, ¿eh? A ver. A ver. Inténtalo. A ver, yo creo que no, ¿eh? Próbalo. A ver, espera. Mira, vamos, venga, vamos. Pero me tenéis que hacer luz con el traje, ¿eh? Oh, sigo, sigo. Llega, sí, llega, llega. Vale, pues sí, bien. ¡Muchos! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces, qué haces, qué haces? ¿Qué haces, espera? Vale, dale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, aquí. ¿Qué haces a mutarlo? Más, tres, cuatro, cuatro más. Cuidao, uno grande ahí, ¿eh? Mutante, mutante. Por esa armadura, es cierto, ¿eh? ¡Fueron, culo! ¡Fueron, culo! ¡Retrocede, retrocede! ¡Fueron, culo! ¡Fueron, culo! ¡Retrocede, retrocede a la agua! Algo bueno está atacando. ¡Ay! ¡Talquilo! Si me dais la flecha, lo mato. Pero escucha, pero no te pongas en modo, tío. Es porque tenía que haber mutado hace siete días. ¡Talquilo! Vamos a ver, que tenía que haber mutado hace siete años. Es que si te pones en modo, tío, es para que no te maten... Sí, gracias. Claro. Ya, es lo peor, que el modo dioso te lo puedes poner, a menos que... Que lo... Que se lo ponga. Vivo, vente. Yo... Lo que pasa es que el Nico está acostumbrado a jugar a la dificultad más alta, entonces... Dios, Dios. Está muerto, está muerto, está muerto. De puta madre. Fuera. Creo que es hora de las flechas incendiarles para el mutante, bro. Sí, en plan, si metes flechas... Yo te recuento que lo vas con cinco. Si metes flechas y alcohol, te haces una flecha incendiaria de, bueno, bastante buena. Queman y matan bastante. Pero, a ver... Flechas, alcohol... Ah, y tela. O sea, con menas, flechas, alcohol y tela. Y para... Y por cierto, y para cambiarlas... Que no te haga un... Que no te haga un cóctel, ¿no? Vale. Y para... Y para cambiarlas, porque puede ser diferente de ti, porque es flecha, miras hacia abajo y...